Esta torta divina, que parece una cebra, que es hermosa y que se ve hermosa cuando la cortas y que no puedo parar de decir hermoso, es muy fácil de hacer, pero muy, 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 muy fácil. Así que en este video les voy a enseñar la receta y cómo lograr esto que es una tontería. No se nos grabó, tengo acá tres huevos, mirá, enfocame acá que tengo las cáscaras que acabo de poner, las tres huevos y una taza de azúcar. Y está desenchufada. Lo bati un montón hasta que haga espumita, ¿sí? Y ahora el aceite y también voy a batir un montón. Esencia de vainilla. Y lo que le voy a poner ahora es la harina. Son dos tazas de harina leudante. Mi fórmula mágica para bizcochuelo, torta, todo, es esta. Tres huevos, tres cuartos taza de aceite, una taza de azúcar, dos tazas de harina leudante o harina común con polvo de hornear. Está lloviendo y me voy a comer una torta. Una cosa maravillosa. Es maravillosa. Creo que es esto. Está divino esto. Cositas que son importantes cuando haces una torta. Batir mucho, sobre todo en la parte del huevo con el azúcar. Batir mucho, mucho, mucho hasta que se haga una crema si lo haces a mano también. Que te duela el brazo, pero batí mucho hasta que se haga una crema. Y luego se suele integrar con espátula. Yo acá lo integré con esto, pero se suele integrar con espátula. ¿Para qué? Porque se hace grande. Porque incorpora aire. Y eso es lo que hace que la torta crezca. Esto de la harina leudante, bla, 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 bla. Medio chamu de la época. Antes las tortas crecían incorporándole aire. Incorporándole, por ejemplo, clara batida nieve. ¿Qué es lo que tiene adentro? Aire. ¿Ok? Las tortas crecen con aire. Esto de la harina leudante es una ayudita maravillosa. Importante eso, batir mucho. ¿Qué voy a hacer ahora? Que voy a dividir esto en dos partes. Siempre con mucho cuidadito. ¿Vieron? Esto no es que ahora puedo hacerle así. Pues si le hago así, ¿qué va a hacer? Va a perder el aire. Si escuchan un ruido fuerte, son hermosos truenos que acompañan esta torta. Mitad. Son momentos lindos de la vida, chicos. Ver cómo cae. O sea, eso que estás viendo vos. Es una cosa linda de ver. ¿No te parece? Encanté de hacerlo para la cámara. Bueno, esta porque la pasé a un cuenco y no sé, chicos. No sé, a veces yo soy así. Y a esta le vamos a meter cacao. Sí, un poco, dos, tres cucharadas de cacao. ¿Cuánto? Y no sé. Ahora vamos a mezclar y vamos a ver qué tal se une. Y si necesita, un poquito de leche. A veces necesita un poquito de leche. Por ejemplo, va a necesitar... Yo ya me doy cuenta. Taca. Taca. Qué cacao le pongo cacao amargo de la dietética, ¿sí? Si ustedes le ponen, onda, el cacao de la leche de los niños del supermercado, ese cacao tiene azúcar y tiene mucha azúcar. Onda, la mitad es azúcar. Entonces, si ustedes le ponen el cacao del supermercado, le tienen que poner menos azúcar. Pero si le ponen este amargo, tiene un sabor a chocolate espectacular. Costó, pero se unió. Mirá esto. María Alicia. Qué lindo, ¿no? Qué cosa hermosa. Bueno, esta es la fórmula de una torta de chocolate. Pero ahora vamos a hacerla cebrilla. Enmantecamos. Enharinaros. Me parece una tarea... Gordo, ¿por qué no me vendés un molde en el que no haya que hacer esto? Ya sé que hay mucho... Este, de hecho, tiene mucho antiadherente. Pero como que siempre querés que hagamos esto. Esto es parte del patriarcado. Porque si esto lo hubieran hecho los hombres... ¡Ah, Rui, que relacionaba todo! No, no, pero ya tendrían una solución. Ya tendrían como el molde que viene con todo. Solucioname también el temita del síndrome premenstrual. Que está muy poco investigado y yo no lo logra. Bueno, sentidme lo que vamos a hacer. Una. Qué linda está esta masa, ¿eh? Dos. Y ahora vamos con esta. Al medio, ¿ok? Siempre al medio. Una. Una, cuesta, cuesta, cuesta. Y dos. Blanca. Una. Y dos. Chocolate. Una. Y dos. Blanca. Chocolate. Este es todo el secreto, ¿eh? Ahora vamos a ver cuando sale. Para a ver cuando sale. O sea, pedorro. Viste acá todo el video. Che, tengo mucho... Esto suele pasar en la torta cebra. Tengo mucho más de chocolate que de vainilla. Mira, amor. ¿Sabés qué? Las cebras tienen la panza de qué color. Rayado. Ok. ¿Vieron una cebra alguna vez? Me pueden decir en comentarios si alguna vez vieron una cebra, que es un tema que me súper interesa. ¿Saben que yo hice un safari por elástica? No es mentira. Y me corrió un rinoceronte, no a mí en persona, sino al jeep en el que íbamos. Nos corrió un rinoceronte. Te lo tiro. ¿A vos te corrió un rinoceronte? A mí sí. Experiencias de la vida. Vamos terminando. Meto dedos. Y que me juzgue la historia. Siempre al centro. Horno. Así, con la mano sucia, precalentado, 180 grados. Seguime, seguime, seguime. ¡Ah! ¡Taca! Y ahora, te subís al canal. ¿Estás esperando que se haga la torta, amor? ¡Suscribite! Tengo un año, chicos. Yo tengo un año. Gente que me sigue hace mucho me está diciendo, ah, volviste con todo. Porque tuve unos años medio... Bueno. ¿Qué me vas a filmar lavando los platos? Eso es mucho, muy importante. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué bonita se ve! Ahora les corto una porcioneta. Tocitocitocitocitá. Tocitocitocitocitá. Música de Navidad. Musi, música de Navidad. Tiki, 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 tiki. Sentime lo que te digo. La torta cebra que tengo. Tiki, 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 tiki. Y ahora ya voy a cortar yo a estar como el orto por adentro. Ya lo siento. ¡I feel it! ¡I feel it! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Disculpame. ¿Vos querías una torta cebra, amor? ¿Eso me habías pedido? Mirá, te hago foco por las dudas. Mirá, es esta amiga. Mirá lo que es. ¡Cebrísima! ¡Baby cebra! ¿Por qué dice eso, no? Rica, rica, ¿eh? Banca que hago la miniatura. No, no banques. Dejá. Anda que yo me quedo haciendo la miniatura. ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal!